No me interesas cuántas veces tú caigas Me interesa que te levantes No me interesa si quiero irte lejos Me interesa que vuelvas de nuevo Y aunque me seas infiel Me mantendré fiel Pero nunca te olvides que Que nada, nada Y aunque me seas infiel Me mantendré fiel Pero nunca te olvides que Que nada, nada Y escúchame bien Mi obra de arte Podrás alejarte Pero nada ni nadie podrá llenarte Como lo hago yo Nunca Yo dejé mi trono por ti Para que tú puedas vivir junto a mí Por ti tuve que morir Y dudas y no crees en mí Yo pongo barrera por tu bienestar Porque yo conozco bien tu debilidad Tantos sueños quieres lograr Pero no encajan con mi voluntad A veces tú quieres cambiar tu vida Pero no quieres aplicar la disciplina en mí Debes hacer lo que debes Y no, hacer lo que tú quieres Si te quieres sirvete Como todos los cobardes Espero que cuando quieras regresar No sea muy tarde Ten cuidado con el paso que tú decidas Puede ser un sueño Que es una pesadilla Y aunque me seas infiel Me mantendré fiel Pero nunca te olvides que Que nada, nada Y aunque me seas infiel Me mantendré fiel Pero nunca te olvides que Que nada, nada Yo sé que no quieres Venir ante mí Porque no quieres Dejar tus placeres Todo lo que La carne quiere Mujeres Y tus deseos infiales Quiero Y yo no soy Como los demás Si decides cambiar Te voy a perdonar Marioneta de las emociones Aquí no valen De buenas intenciones Tienes que negarte a ti mismo Como yo Sin condiciones Sigues abusando De mi gracia Pero puedo convertirse En tu desgracia Solamente me da la sobra Pero ahora Que mi amor Perdona Si te quieres Sírvete Como todos los cobardes Espero que cuando quieras Regresar No sea muy tarde Ten cuidado Con el paso Que tú decidas Puede ser un sueño Que es una pesadilla Y aunque me seas infiel Me mantendré fiel Pero nunca te olvides que Que nada, nada Duro operación Y aunque me seas infiel Me mantendré fiel Pero nunca te olvides que Que nada, nada Dura para siempre Camilo Rodríguez Dura para siempre Dura para siempre